¿Cómo ha estado a lo largo de todo este torneo? Pero vamos al campeonato nuestro porque la decimocuarta fecha del torneo de la Liga va a comenzar mañana. El puntero del torneo San José recibe a Sport Boys. Confirmado, el defensor de San José Ronald Segovia alineará en el equipo base en ocasión del partido contra Sport Boys mañana en el estadio Jesús Bermúdez Torres. En consecuencia, solo habrá dos modificaciones en el plantel. Segovia reemplazará a Josimar Prado y Héctor Ariel Calderón acompañará en la delantera a Carlos Ari Newman. Los restantes nueve serán los mismos. Por tanto, Valdivieso presentará un esquema 4-4-2 con la firme intención de sumar tres unidades de local. Hay que mantenerse, así que creo que hay que seguir trabajando, seguir mejorando, corrigiendo errores y poder sumar. Para jugar en Oruro, el crédito de guardia no contará con Helmut Gutiérrez y Cristian Coimbra, ambos por acumulación de tarjetas amarillas. En contrapartida reaparece Héctor Gaitán, que hará dupla en la saga con Ronald Rivero. En la fecha 14 del clausura, Sport Boy tiene una salida difícil, porque enfrentará nada más y nada menos que al líder de este torneo. Creo que es un partido difícil, pero hay que estar bien metido y ojalá que el sábado salga la cosa.